Cosas como tú Son para guerrillas Cosas como tú Son para adorarlas Porque tú y las cosas Que se te parecen Son para guardarlas en mitad Del alma Un rayo de luna Que nos acaricia El perfume de una rosa desmayada La fuente del patio Que nos da frescura Son cosas que tienen Tu gracia galana Por eso son cosas De inmensa poesía Cosas que llevamos En mitad del alma Yo llevo tus ojos Que son dos luceros La miel de tu boca Linda son rosada Tu boca, tu pelo Tus manos de gloria O al calcomanía En mitad Del alma Cosas como tú Cosas como tú Son para quererlas Cosas como tú Son para adorarlas Porque tú y las cosas Que se te parecen Son para guardarlas en mitad Del alma Un rayo de luna Un rayo de luna Que nos acaricia El perfume de una rosa desmayada La fuente del patio Que nos da frescura Son cosas que tienen Tu gracia galana Por eso son cosas De inmensa poesía Cosas que llevamos en mitad En mitad del alma produits Todas Son Son Feliz Feliz Feliz